Nos vamos de San Blas de los Sauces y a ver si con esta mano de cartón llegamos más rápido Nos queda la duda Nos levanta el trovador Raúl Díaz que nos va mostrando sus canciones y poesías A lo lejos, dice a lo lejos, se oye en voz Y yo me lo imagino a lo lejos, se oye en voz Ya fue Bajamos en la ruta y te grabamos un video así le mandas a tus amigos y familia Vengo bajando hasta el río despacito y sin apuro Cantando al cañaveral con mi más firme caudal Estábamos ahí nomás del mítico kilómetro 4000 de la ruta 40 Un símbolo de los viajeros Foto y a seguir Ahora sí, nos vamos a Catamarca en un camión del correo Sí, en uno de esos que llevan las cartas Anécdotas únicas que te da la ruta cuando salís sin plan